Los Institutos Nacional Electoral y el Tlaxcalteca de Elecciones dieron por concluidas las sesiones permanentes de seguimiento a la jornada electoral 2018, donde se informó la recepción en los consejos distritales de los 1.534 paquetes electorales. La totalidad, el 100%, las 1.534 casillas y se recuperaron los 1.534 paquetes electorales, así que está a consideración de ustedes, señoras y señores consejeros y representantes, la información por si desean hacer algún comentario o intervención en relación con este informe. Al hacer la clausura de la sesión, el organismo público local electoral reportó la recepción de la totalidad de paquetes sin incidentes y destacó que el porcentaje de participación del electorado fue superior al 64%. La presidenta del Consejo, Elizabeth Piedras Martínez, destacó que la jornada electoral se llevó a cabo de forma ordenada y se cumplió con la entrega del total de los paquetes a los consejos distritales, donde se mantendrán a resguardo hasta que se realicen los cómputos correspondientes. En torno a los problemas que registró el programa de resultados electorales preliminares, informó que se debió a una falla técnica, que en distintos momentos no permitió que fuera visible la página a través de internet, ni el avance registrado en la captura, por lo que se detalló que se iniciará una investigación para determinar por qué se presentaron estos contratiempos, además de que se solicitará al ente auditor, la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla, que efectuó una acta de hechos para conocer lo sucedido. Detalló que será el miércoles 4 de julio, en el ámbito local, cuando se llevarán a cabo los cómputos distritales para entregar por parte de los consejos las constancias de mayoría relativa a quien resultó favorecido con el voto del electorado y dar certeza al proceso electoral local. Diana Sempolteca, Ahora Noticias.